Olvídame si quieres Pues ya no queda nada Porque seguir viviendo esa esteril pasión Yo sé que me quisiste y fuiste mi adorada Y aún estás llorando por mí tu corazón Reprochan mi cariño pagando con venganza Aquel amor sincero que turbó mi razón Dejándome llorando y vagando en lontananza Y el corazón sangrando por tu desilusión Que un día nos quisimos ahora ya no existe Aquel sueño amoroso que fue loco y frecoz Olvidaré tus besos y tus falsas caricias Ya no quiero volver a escuchar tu voz Olvidaré tus besos y tus falsas caricias Ya no quiero volver a escuchar tu voz Olvídame si quieres Pues ya no queda nada Porque seguir viviendo esa esteril pasión Yo sé que me quisiste y fuiste mi adorada Y aún estás llorando por mí tu corazón Reprochan mi cariño pagando con venganza Aquel amor sincero que turbó mi razón Dejándome llorando y vagando en lontananza Y el corazón sangrando por tu desilusión Si un día nos quisimos ahora ya no existe Aquel sueño amoroso que fue loco y frecoz Olvidaré tus besos y tus falsas caricias Ya no quiero volver a escuchar tu voz Olvidaré tus besos y tus falsas caricias Ya no quiero volver a escuchar tu voz Olvidaré tus besos y tus falsas caricias Ya no quiero volver a escuchar tu voz Gracias por ver el video Olvidaré tus besos y tus falsas caricias Olvidaré tus besos y tus falsas caricias Olvidaré tus besos y tus falsas caricias